TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Así dio respuesta al gobernador de Casanare, Josué Alirio Barrera, a los requerimientos más urgentes de la comunidad del proyecto de vivienda Torres del Silencio. Ustedes saben, es algo que no fue de nuestra administración y llegamos nosotros a arremendar prácticamente. La gente es 199, tiene toda la razón, ellos quieren que le entreguen sus apartamentos. Nosotros como gobernación de Casanare nos hemos comprometido a unos recursos para obras complementarias, que es algo mucho más fácil porque es un proyecto que la comunidad se comprometió a presentarlo para el OCAD y una vez esté en el OCAD con los respectivos ajustes, la gobernación pondrá los recursos de hasta 35 millones de pesos máximo para terminar obras complementarias. Resulta que el agente interventor escribe a la gobernación donde dice ¿Qué pasa? Que nosotros si vamos a terminar necesitamos los apartamentos desocupados para poder entrar a intervenirlos. Ellos hacen su salvamento ante la gobernación para que les garanticen que van a poder terminar estos apartamentos. A nosotros nos toca por ley, si no lo hacemos, nosotros incurrimos en una falta gravísima. Nosotros por ley tenemos que oficiar lo que nos ofician, nos oficiamos a la inspección de policía. ¿Cierto? Para dejar también nosotros constancia y dejar trazabilidad de lo que se ha hecho. Pero lo que vamos a hacer es el día martes, si Dios lo permite, hacer una mesa de trabajo donde va a estar el cogestor, donde va a estar el Instituto de Vivienda, la gobernación, delegados de la comunidad, de la inspección de policía y de la personería muy posiblemente para llegar a un acuerdo donde puedan aplazar este desalojo que es lo que está pidiendo la comunidad. Nosotros no tenemos ningún inconveniente por eso, ni tenemos, o sea, ¿en qué me beneficiaría a la gobernación, por ejemplo, desalojar a unas personas? No. Lo hacemos mediante solicitudes que hacen los cogestores y los agentes interventores. Rescatamos los recursos, gracias a Dios los recursos están seguros, pero ahora esperamos simplemente que se vendan las pólizas para terminar. Y volvemos con la última pregunta en ¿Quién quiere ser bregacense? Silencio, por favor. Por 10 mil millones de pesos, ¿está usted listo? Listo, Nairo, sí. El Papa Francisco tiene una virgen hecha en Ráquira, Boyacá. ¿Cómo se llama esta virgen? A. Francisca. B. Otilia. C. Isabelina. Se llama igual que el Papa, Francisca. Perdió, pero no se preocupe, porque usted todavía puede ser millonario. La Lotería Boyacá entrega todos los sábados 10 mil millones de pesos. El premio mayor más grande de Colombia.